Ibertrola, Fundación 11 y GADIS, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. A pesar de ser el principio de la temporada y de que los nadadores están aún en fase de volumen y carga, en los campeonatos de España de natación, que disputaron en Alcorcón más de 300 deportistas de 15 comunidades y 8 países invitados, hubo resultados más que brillantes. No sólo es que cayeron 15 récords de España, sino sobre todo es que se superaron dos plusmarcas mundiales, la de 100 espalda a cargo de Miguel Ángel Martínez Tajuelo y la de 100 mariposa por parte del húngaro Reca Ketty. Y además lograron marca mínima para los mundiales los nadadores con discapacidad física Teresa Perales, Ricardo Ten, el propio Martínez Tajuelo y el joven del equipo AXA Óscar Salguero, los deportistas con discapacidad visual Israel Oliver y otra joven del equipo de promesas María Delgado y la competidora con discapacidad intelectual Michelle Alonso. Por equipos, Cataluña se proclamó campeona seguida de Valencia y Madrid. El objetivo para todos los nadadores es participar en los campeonatos del mundo de Glasgow en julio, donde a su vez ya se podrían asegurar algunas plazas para los Juegos de Río. Ipertrola, Fundación 11 y GADIS, patrocinadores del equipo Paralímpico Español, les han ofrecido Paralímpicos.